En esta oportunidad nos encontramos en lo que es la aldea al sitio ubicado a escasos 5 kilómetros de la carretera municipal de Pachún con el objetivo de hacer entrega de este megaproyecto del salón comunal de esta comunidad como ven ustedes al fondo pues ya está todo concluido, terminado una obra más del señor alcalde municipal Mardoqueo Cancash Incorporación una promesa que se había hecho y ya es cumplida así que los sitienses tendrán de buena manera estrenar este excelente y maravilloso salón para esta comunidad del sitio territorio del señor alcalde actual Mardoqueo Cancash ¡Gracias! 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 ¡Gracias!